Bienvenidos, señoras y señores, a los 12 datos más perturbadores de Madame Web, el primer gran fracaso del MCU. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Aquí veremos desde el gran presupuesto que se usó para hacer esta... esta... película con efectos especiales terribles que te van a dar vergüenza ajena, hasta el terrible puntaje que tiene por parte de la crítica y la audiencia siendo la peor película del MCU y de Sony, peor que Morbius, y esto ya es mucho decir. Imposible. Así que acompáñame y riámonos un rato de este desastre. Ponte cómodo, tómate un cafecito colombiano, apaga la luz, suscríbete para ver más de mi contenido y comencemos. Número 1. Madame Web es irrelevante en el mundo de Spider-Man. Uy, 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 empezamos fuertes. Eso me prende. Bueno, en realidad no es un personaje irrelevante, solo digamos que es un personaje secundario, muy secundario. Te aseguro que si no eres un consumidor acérrimo de los cómics, probablemente no hayas escuchado antes de este personaje. Hizo su primera aparición en el cómic número 200 días publicado en 1980, y no es una joven sexy que busca empresarios millonarios para satisfacer sus fantasías. No voy a tocarte. Hasta que tenga tu consentimiento por escrito. ¿Qué? Sino que originalmente es una anciana mutante con el poder de clarividencia que padece de miastenia grave, una enfermedad neuromuscular autoinmune que provoca debilidad en los músculos, por lo que permanece conectada a un soporte vital que parece una telaraña y no suele luchar contra nadie físicamente debido a su condición y su edad, además de ser la abuela de Charlotte Witter, la cuarta Superwoman y la primera Superwoman villana que trabaja junto a Doctor Octopus. Número 2. La inclusión forzada arrasa en esta película. Y es que no debería sorprendernos que las nuevas producciones hagan películas más enfocadas en ser políticamente correctas y no en hacer un guión de calidad. Y Madame Web tiene más de lo mismo que hemos visto en las películas como The Marvels. En esta ocasión vemos, como no, hombres blancos heteros como villanos villanísimos y mujeres fuertes independientes y adolescentes racializadas antipáticas que acaban con la opresión. Ante esto ya solo nos queda reír, pero este es un claro ejemplo de inclusión forzada. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos en pro de mostrar inclusión y basura, 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 olvidaron el pequeño detalle de que Madame Web originalmente es una mujer paralítica y ciega. ¿Qué mejor inclusión que eso? Si bien no era necesario contratar a una actriz con estas características, era la posibilidad de mostrar una heroína con ciertas capacidades respetando el material original. Pero no, claro, esto vende, mientras que esto, sí, pero no tanto. ¡Qué vergüenza! Número 3. Madame Web es peruana. En los cómics, Cassandra Web es originalmente de Salem, Oregon, Estados Unidos. Pero acá su origen se remonta al Perú, donde su madre está investigando en la selva una especie de arañas con poderes místicos que son usados por una tribu. Por lo que Cassandra nace allá y exhibe un lindo pasaporte peruano, pero siendo ya una adulta reside en Estados Unidos. Lo gracioso es que cuando Cassandra debe volver al Perú para conocer el pasado de su madre, estas escenas ni siquiera son grabadas en el Perú. Simplemente hacen un montaje barato para que se asemeje a la selva amazónica. Pero bueno, digo yo, que debieron hacer lo mismo que hicieron en Transformers al despertar de las bestias que sí grabaron en Perú. Por lo menos, si van a cambiar el origen del personaje, que lo hagan bien. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad. Número 4. Mucho presupuesto para un horrible CGI. La película costó alrededor de 80 millones de dólares. Mucho, diría yo, para el CGI tan... feíto que tiene. Se supone que la cinta transcurre en 2003, pero debieron ambientar solo la película. No traer consigo los efectos especiales de aquella época. Está horrible. A diferencia de Ant-Man and the Wasp, que intentan hacer efectos especiales modernos, pero parece un videojuego indie de muy bajo presupuesto, solo los gamers entenderán la referencia, Madame Web parece más una película de serie B con efectos especiales malos malos. ¿A dónde se fueron los 80 millones de dólares? No lo sé, tú dime. Número 5. Peor que Catwoman y Morbius. Eso es lo que se está diciendo en todo internet, calificándola como la peor película de superhéroes de todos los tiempos. ¿Pero qué tan cierto hay en eso? Bueno, podemos ver ejemplos como Los Cuatro Fantásticos que tiene una puntuación de 28% por parte de los críticos y 45% de la audiencia. Seguido de Electra con una puntuación de 11% y 29%. Catwoman con un 8% de los críticos y un 18% de la audiencia. Morbius con un 15% y un 64% y Madame Web que hasta el momento tiene una puntuación de 13% y 43%, posicionándose arriba de Catwoman. Lo que quiere decir que no, no es la peor película de la década, es la segunda peor película de la década, mucho peor que Morbius. Número 6. Mismos guionistas de Morbius. Y es que, luego del desastre que fue Morbius, a Sony le pareció buena idea contratar a los mismos guionistas de esta película tan mala para que volviera a hacer otra película. Ya me imagino yo cómo habrá sido esa conversación. Terrible, muchachos lograron hacer la peor película de los últimos años. Lo siento, jefe. Es que las sillas se van a apoderar de nuestro trabajo. Es que, es que no nos pagan lo suficiente. No, no quiero excusas. Debería despedirlos. Se le ruego, jefecito, no. No, por favor, jefe, no. Ah, está bien, les daré una oportunidad. Hagan el guion de Madame Bue. Les fue mal con Morbius, pero sé que esta vez lo harán bien. Es decir, ¿qué puede salir mal? Número 7. Ni siquiera Dakota Johnson quiere ver la película. Lo cierto de esto es que, desde el momento del estreno, la película ha ido en caída libre. Con unas cifras que no pintan para nada bien. Se sabe que Dakota Johnson quería unirse al universo cinematográfico de superhéroes. Y ella misma reveló en una entrevista que el guion no era lo que habían prometido en un primer lugar. Ya que tuvo varios cambios a través del tiempo, siendo el resultado completamente diferente. E incluso dijo que la cinta parecía que le hubiese hecho una inteligencia artificial perfecta para tu novio. Lo que deja entrever que ni a ella misma le gustó participar. Además de que dijo en otra entrevista que no vería la película. Bueno, según la actriz, ella jamás ve sus películas para cuidar su salud mental. Pero suena más a una excusa para no admitir que ni ella está contenta con el resultado. Lo cual me lleva al siguiente punto. Número 8. Dakota Johnson fue engañada. Poco después del estreno de la película y de que salieron las malas reseñas, la actriz despidió a su agencia de talentos. No es coincidencia. Este cambio generó especulaciones en las redes sociales ya que esto, acompañado a los comentarios que ha hecho de la película, ha alimentado la teoría de que ella y su coprotagonista, Sidney Sweeney, fueron engañadas para aceptar el papel ya que suponían que iban a pertenecer al universo extendido de Marvel. Más no al universo compartido de Sony, que tiene los derechos sobre solo el universo de Spider-Man. Número 9. Actuaciones terribles. Una de las críticas que se ha ganado a esta película son las terribles actuaciones de Dakota Johnson y el trío maravilla de adolescentes coprotagonistas. Ya de por sí sus papeles son de la típica adolescente irritante con la que no simpatizas en ningún momento. Sus actuaciones dejan mucho que desear, planas, sin ganas o emociones ni gracia. Y Dakota Johnson no se queda atrás. Pobre cosita fea. Vamos a hacer una pausa y vamos a ser honestos, tú y yo. Esta mujer no sabe actuar. Y no lo digo por 50 sombras de Grey que... sí. Hay muchas habilidades actorales que no se le ven. Se le ven habilidades, pero de otro tipo. ¿No chupas? Sino que me refiero a su trayectoria actoral. Si ya has visto otras películas ajenas a esta, te darás cuenta que no. Muy diferente al caso de Robert Pattinson. Que sí, sé que siempre hablo de él, pero es verdad. Es una calidad de actor estigmatizado por ser un vampiro cursi que brilla como diamante. El chico pálido de flaco gigante que parece extreñido. Pero Dakota Johnson no es este caso. Realmente le han dado papeles por ser la hija de Melanie Griffith y Don Johnson. Nada más. Cierto. Por lo que esta película en efecto tiene unas actuaciones lamentables. Número 10. No hay escena post créditos. Gracias a Dios. A diferencia de todas las películas de Marvel, curiosamente esta película no tiene escenas post créditos. ¿Acaso sabían que iba a ser un fracaso y por eso no la hicieron? No. Simplemente la directora, S.J. Clarkson, dijo que no incluyó nada ya que creía que había concluido la historia que quería contar. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya una secuela. A ver, con tremendo fracaso en taquilla, dudo mucho que vayan a hacer una continuación con esta idea. Pero al final de la película, el personaje de Cassandra Webb tiene una especie de visión fugaz, lo que podría sugerir una posible segunda parte, por lo que no había necesidad de escena post créditos. Número 11. No conecta con el universo de Spider-Man ya existente. Curiosamente, esta película se pensó para mantenerla al margen de todo el universo Spider-Man que se ha creado. ¿Por qué? No me preguntes, solo soy una chica. Según el productor de la película, Lorenzo de Buenaventura, quería que no se conectara con nada de los otros universos para así tener una libertad creativa. Y ya vimos que esa libertad no estuvo muy bien lograda. Aún así, no dudo que en un futuro quieran incluir esta película en el multiverso arácnido para que los fans que no la han visto y no piensan ver esta película tengan la obligación de hacerlo para entender toda la historia. Algo así como hace Marvel con sus series y películas. Que para ver la nueva película de Avengers, deberás ver la horrible serie de She-Hulk y la horrible serie de Miss Marvel para entenderla. Ustedes me dan asco. Número 12. La película usa sucias estrategias fan service. Como dije anteriormente, esta película no hace parte del universo arácnido. Sin embargo, utilizan personajes nostálgicos para que las personas al escucharlos digan Esto se considera una estrategia sucia porque realmente su mención o aparición hasta el momento es irrelevante, pero lo utilizan para contentar a los fans, un fan service. Al ser esta película ambientada en 2003, podemos ver personajes como la madre de Peter Parker y su tío en versión joven y sexy. Uy, abuelita gusta. Abuelita le gusta mucho. Y bueno, estos fueron los 12 datos curiosos de Madame Web. Dime en los comentarios si planeas verla o si ya la viste y perdiste el dinero yendo al cine, ya que las primeras personas en comentar saldrán en el siguiente video. Así que anímate a participar. Si quieres me puedes dejar tu nombre en el comentario para que yo lo pueda leer. Por ahora le mando un fuerte saludo y un abrazo a Muchísimas gracias por haber estado acá. No se te olvide regalarme un me gusta si te gustó mi contenido y suscribirte para ver más contenido de series y películas. Les mando toda mi buena energía y buenos deseos y nos vemos en la próxima. Chao.